Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo y es que ya sabéis, yo soy la tonta de las paletas pero es que últimamente me voy a cambiar el nombre y me voy a poner la tonta de los labiales llevo ya meses que me hice la proposición a mí misma, la propuesta de no comprar más labiales pero es que de verdad, es que no puedo, me ha dado últimamente por los labiales y lo reconozco aquí os enseño las últimas adquisiciones y os digo que vienen 5 más de camino que no tienen nada que ver con esto ya os lo iré enseñando cuando lleguen, pues vienen de Estados Unidos y otro de Reino Unido bombas, todos bombas, bueno, a lo que iba todas las navidades, vale, NAR tiene unas colecciones que son unas preciosidades y para mi gusto cada año se van superando el año pasado compré, creo que fueron al final, 3 paletas, vale, 2 de rostro y una de sombra, sí, efectivamente y este año dije, ni una paleta más por muy bonitas que sean de momento lo he cumplido, vale, aunque tengo esta de aquí que os voy a poner que estoy ahí, así, ahí, que si cogerla, que no cogerla de momento estoy resistiendo y la intención mía era no coger nada de colección de navidad de NAR no por nada, sino porque no quiero acumular más productos pero este año me ha dado en el punto débil de los labiales ha sacado dentro de la colección de navidad dos gamas una es completamente nueva, que los labiales, os voy a dejar aquí fotos llevan como si dijésemos glitter o purpurina incorporado vale, y al aplicarlos pues sueltan destellitos eso me parece muy mono visualmente, pero realmente no me han llamado la atención pude también superarlos pero, pero, el otro día salieron estos que lo había visto así de refilón, pero no me había parado mucho a mirarlos y salieron en la página web del Corte Inglés en su página web también estaban no están en Sephora ni en Lufantasti tampoco solamente en la web del Corte Inglés de momento, no sé si cuando salga el vídeo habrán llegado a más sitios pero bueno, la colección está en la la Studio 54 los pedí a la página web del Corte Inglés porque salían igual que en la de NAR y el Corte Inglés envía de un día para otro embala muy bien también entonces, como veis, me he hecho con dos de la colección estos son audacios normales simplemente que le ha cambiado el envase poniéndoselo de colección si me seguís desde hace tiempo ya sabréis que los audacios son los labiales que más me gustan de todos los que hay en el mercado puedo decir que incluso me gustan más que los de Charlotte Tilbury porque son, como diría yo, los de Charlotte Tilbury hay algunos que duran muy poco hay algunos que los colores luego a lo mejor me gustan pero no me gustan tantísimo como me gustan los tonos de los audacios que tengo los audacios, compremos el color que compremos por lo menos a mí me ha pasado y no me ha fallado ni uno pigmentan súper bien dejan el labio muy hidratadito y aguantan un montón de horas en el labio intacto por eso me gustan muchísimo son caros, pero es verdad que tienen una calidad muy buena y aparte también tenemos 4,2 gramos de producto en cada labial por ejemplo, los de Charlotte traen 3,5 gramos son pues casi un gramo menos que traen los otros y es un punto a favor de esto entonces, bueno la colección de audacios mía si estáis interesados lo tenéis por ahí más atrás en un vídeo y yo creo que casi casi de todos los labiales hay vídeo individual por si queréis ver su H o algo a lo que iba que esto es lo que han sacado ¿vale? el envase, este, el cartuchillo como veis ya se ve que es de colección de la Studio 54 que es una colección que está ambientada en la famosa discoteca de los años 80 la Studio 54 e incluso una película de esa discoteca os enseño ya son 4 los que han salido como podéis ver yo he cogido solamente 2 no por ganas de ponerme perdón, pero que estoy muy mal de la garganta que no por ganas de no cogérmelos los 4 sino porque señores como ya sabréis yo tengo el canal de Youtube por afición y a mí esto no me da no me compensa el nivel de compras que yo tengo tengo que gastar de mi sueldo entonces he cogido estos 2 ¿vale? me faltarían uno que es con el envase rojo y el otro oye el otro ¿cómo era? ay no me acuerdo ahora naranja no era ¿no? verde creo no sé, os lo dejaré la foto por aquí que no me acuerdo bueno que son 4 ¿vale? como veis los envases son así como de de purpurina ¿veis? que bonito pero vienen con como digo yo como con que vienen cubiertos ¿vale? que no se va a desprender la purpurina porque me han comentado que la paleta inferno que es de la misma gama viene así por fuera como purpurina roja y que suelta ¿vale? porque no está sellada no tiene barniz barniz que no me salía pero los labiales sí que lo llevan son iguales que los audacios imantados y todo con la particularidad de que el envase es así de precioso y bonito entonces si me conocéis de tiempo también sabréis que de los audacios el rojo que se llama Carmen es mi favorito y ese rojo en concreto solamente se podía coger en su página web no estaba disponible en ningún otro sitio y de hecho hacía ya tiempo que en la página web tampoco estaba yo en su día lo pedía a su página web es el rojo que más más uso cuando maquillo a alguien o incluso cuando me maquillo a mí para algún evento que quiero llevar un rojo que no me reseque que me aguante muchísimo y no tener problemas con él Carmen es el que sí o sí siempre siempre cae os dejaré por aquí el swap entonces ¿qué ha pasado? que se haya juntado el hambre con las ganas de comer y resulta que aquí ha metido Carmen ya lo tengo lo sé lo tengo pero como lo uso mucho como me gusta tanto como es tan difícil de conseguir y como tiene este envase tan bonito pues me lo pedí los repes ¿vale? no lo he usado lógicamente no lo voy a utilizar hasta que acabe aquel no sé cuánto tardaré seguramente pasará mucho tiempo pero tenía que tenerlo la diferencia con con los antiguos ¿vale? es que por detrás no sé si se apreciará pero llevan grabado el logo de de estudio 54 no se va a ver os dejo por aquí que le hice el otro día fotos más más en condiciones huele en que te mueres huele a vainilla y mantadito ¿vale? y son una una joya y el otro que me cogí ¿vale? porque de los otros tres sí que es verdad que no tenía ninguno y estuve ahí viendo swatches porque decía solo dos solo dos solo dos más no estuve viendo swatches y al final me decidí por este que es bárbara que es un nude o un nude es el que llevo puesto ahora mismo y es una preciosidad también este no lo tenía y dije pues venga los otros que hay uno se llama Mona y otro Jane ¿vale? son como nudes pero más subidos algunos incluso tiran un poquito a teja y sí que con esos tonos no me veo yo tan favorecida o lo he pensado yo para decir bueno no me los cojo y lo he descartado pero sí que es verdad que son también muy muy bonitos de hecho a Mona creo que le han puesto el envase rojo que para mi gusto es el que yo creo que debería de llevar Carmen Carmen el rojo ponerle el envase rojo señores no le pongáis el envase morado pero bueno que me da igual porque el envase morado también me me gusta pero mucho mucho este que es Bárbara que es el que llevo ahora mismo os lo iba a enseñar también que es muy parecido a a ver si lo veo aquí Anita ¿vale? que lo cogí porque me gustaba mucho porque lleva mi nombre a ver si los puedo abrir los dos son parecidos pero Bárbara es más clarito que Anita ¿vale? Anita un poquito más oscuro ahí se ven prácticamente iguales pero ya os digo que es un poquito más oscuro Anita y luego por ejemplo de los que yo tengo el que seguiría sería Brigitte que también lo uso yo muchísimo cuando llevo los ojos así cargados como hoy que por cierto si os gusta el luz de ojos vais a tener un vídeo con cuatro propuestas diferentes con la metrópoli ¿vale? y este es Brigitte que es más clarito todavía digamos que estaría entre Brigitte y Anita una cosa entremedia sería Bárbara que hay de nuevo pero fijaos que es verdad que los audacios son bonitos pero os quiero ya con estos envases que son irresistibles irresistibles así que nada que estas han sido las dos compras de la colección de Navidad de NAR que la paleta ya os digo lo estoy dándole vuelta porque me parece muy bonita hay dos paletas de sombra ¿vale? pero la Inferno que es la que lleva los tonos en rojos que lleva un par de rojos que no vea es la que me tiene así así luego también han sacado de coloretes pero el colorete sí que es verdad que la descarto porque tengo ahí paletas de coloretes de NAR para ver y regalar y la verdad que sería sería para matarme de cogerme otra pero bueno nunca nunca digo de este agua no beberé porque ya sabéis que luego me cambia el chi y cojo lo que lo que tenga que escoger así que nada que eso que eso son estos dos os dejaré enlace porque lo habían retirado del corte en la imagino que se agotarían lo han vuelto a poner imagino que habrán entrado así que espero que si os gustan que los podáis coger sea en un sitio o en otro que estén todavía disponibles cuando salga el vídeo de todos modos si no ya sabéis que tenéis por ejemplo bárbara tenéis la opción de cogerlo de lineal fijo el precio el mismo pero el envase va a ser en negro así que nada más espero que que os haya gustado el vídeo dejaré también aquí alguna fotito en la que lleve Carmen puesto para que lo veáis también es un espectáculo es un espectáculo y nada que me despiro ya muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo un besito adiós y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo